Amigos, ha llegado el primer tráiler de Joker 2, y con esto es momento de hablar de las polémicas detrás de esta película y qué podemos esperar acerca de ella. Amigos, bienvenidos una vez más aquí a Top Comics. El día de hoy era un día bastante esperado para mí, y es que se acaba de estrenar el primer avance de la segunda película de Joker, y que bueno, seguramente va a tener muchas sorpresas para todos nosotros. Pero el día de hoy ya tenemos varias respuestas a algunas preguntas que nos estábamos haciendo. Pero sé que hay muchas dudas acerca de la película o inquietudes, mucha gente no le gusta que va a ser un musical, pero vamos a hablar de eso más adelante. Antes de empezar el video, quiero decirles que como les había anunciado en un video pasado, estoy dándole vida nuevamente a mi Instagram personal, que es TheMrXOfficial, y por invitarlos a todos ustedes a que se unan a mi perfil, estoy regalando algo muy chido, estoy regalando un Xbox Series S. Y si ustedes quieren, y si ustedes se preguntan cómo ganarse este Xbox Series S, simplemente síganme como TheMrXOficial, para que ahí puedan ver las dinámicas para ganarse este Xbox. Ahora sin más, vamos a desmenuzar el trailer, y luego hablaremos acerca de las polémicas. Pues parece que esta película va a comenzar justo donde acabamos en la primera película del Joker, con Arthur Fleck en el manicomio de Arkham Asylum. Ya que recordemos que él había creado un tipo de revolución, había de cierta manera inspirado a la gente de Nueva York, a cometer un montón de desastres, y bueno, después de eso lo habían aprisionado, y aparentemente pues sigue ahí en la cárcel. Aquí muy rápido en el trailer podemos notar la aparición de Lady Gaga, la cual se nos ha dicho que va a ser una nueva versión de Harley Quinn. Ahora, se ha dicho que va a haber bastante libertad sobre la adaptación de este personaje, como pasó con el mismo Joker en la película pasada, pero por una imagen que vemos más adelante sabemos que sí se trata de Harley. Todavía no sabemos si tal cual va a ser Harley Quinn o va a ser simplemente Harley. En cualquier caso parece que esta chica está tomando una práctica de canto, y al igual que el personaje del Joker se encuentra en este manicomio de Arkham. Ahora aquí el trailer nos está haciendo una comparativa del personaje de Harley con el personaje de Arthur Fleck. Incluso vemos a este personaje en esas famosas escaleras que Arthur Fleck cursaba durante la primera película. Y en este momento del trailer ella dice que ella no es nadie, nuevamente haciendo énfasis en que ambos personajes se parecen bastante, ambos siendo rechazados por la sociedad y llegando eventualmente a habitar en Arkham. Aquí podemos ver que Lady Gaga está haciendo el mismo movimiento que hizo Arthur Fleck durante la primera película del Joker. Y por lo que vemos en el avance parece que tanto Joker va a inspirar a Harley como Harley va a inspirar a Joker, ya que aparentemente lo que dice más adelante Arthur es que ha encontrado algo en esta chica. En una entrevista Joker lo que menciona que es diferente en esta nueva ocasión es que no está solo. Y es que si recordamos en la primera película, una de las principales frustraciones de Arthur Fleck era no encontrar a alguien con quien vincularse. Trató de vincularse con el personaje de Sassy Beats, pero ya sabemos que eso fue de una manera bastante trastornada. Ahora, ¿sobre qué va a tratar la película? Como ustedes saben, no he visto la cinta, no sé exactamente todos los puntos, pero por lo que vemos en los trailers parece que Arthur Fleck comienza a tener el beneficio de la duda ante el público en general de Nueva York. Hay mucha gente que lo está apoyando. Y aquí voy a hacer simplemente una especulación, pero probablemente se revele que de cierta manera la sociedad había abandonado a Arthur, que había dejado de tener este apoyo psicológico y las medicinas que pues obviamente lo mantenían tranquilo. E incluso puede que se revelen algunos vínculos que tenía con Thomas Wayne, padre de Bruce Wayne. Entonces, de cierta manera, no solo el Joker se va a volver un símbolo para la ciudad, sino el personaje de Arthur Fleck se va a volver un revolucionario y parece que a lo largo de varios puntos de la película vamos a ver gente que está apoyando que este personaje salga de la cárcel. Ahora, si ustedes se dan cuenta, parece que tanto Arthur como Harley están dentro de Arkham, pero si vemos algunas secuencias podemos notar que Harley podría salir antes que el Joker. Podría ser que dejen ir antes a esta mujer ya que consideran que está más sana, pero dado que ella durante el tráiler le dice que deben de escapar, probablemente ella sea quien saque a Arthur de su prisión. Ahora, a lo largo del tráiler vemos varios momentos musicales, pero sin incidir en lo que vamos a escuchar en la película. Y sí vemos que están incidiendo en este tema de que la película es un musical. Ahora, se ha dicho que esta película, literalmente en inglés lo dicen que va a ser como un jukebox, que esto quiere decir que va a ser como una rockola. Y aparentemente va a tener 15 canciones que ya existen previamente, pero las van a reversionar para la película. Además, se reporta que hay espacio para canciones originales, lo que podría significar que a lo mejor Lady Gaga pueda tener específicamente creados para esta película. Ahora, por lo que vemos en el tráiler, aparentemente Arthur va a seguir soñando despierto como lo hizo en la primera película. Y es un poco inespecífico al ver el tráiler saber qué cosas están ocurriendo dentro de la mente de Joker y qué cosas están ocurriendo en la vida real. Por un lado, parece que es cierto que Joker y Harley salen de Arkham, pero los dos salen en sus versiones más excéntricas y esquizofrénicas. Y podemos ver que Harley ocupa, pues, ese atuendo que la caracteriza, pero con un giro a lo que conocemos en los cómics. Por varios momentos parece que ambos personajes están teniendo presentaciones ante audiencias y regresamos a este set e incluso vemos aparecer el set de Murray Show. Ese show donde el Joker hizo su aparición públicamente va a volver a aparecer en esta película. Como ustedes saben, Murray ha fallecido a manos del Joker, por lo cual es poco probable que siga adelante ese show, por lo cual esto podría ser simplemente una ilusión en la cabeza de Arthur Fleck. Pero parece que el clímax de la película nuevamente va a tener un desorden civil a lo largo de Nueva York, porque podemos ver una gran explosión, podemos ver que sigue habiendo gente inspirada en el Joker y como este personaje es muy caótico, seguramente va a traer caos consigo a la ciudad. Ahora, como ustedes saben, este es un primer tráiler, así que no nos dice mucho acerca de la película. Incluso creo que un segundo tráiler no nos va a revelar totalmente de qué va a tratar, porque ese es el punto de ver las películas y específicamente esta de Joker. Los tráilers de su primera película tampoco revelaban mucho acerca de la historia, pero podemos hablar acerca de qué opina acerca del tráiler, y acerca de las polémicas que rodean esta cinta. En primera instancia, a mí la verdad me agradó bastante este tráiler, creo que sigue mucho en la línea de la película pasada, incluso al final de este avance podemos escuchar el mismo tema que salía en los avances de la primera película. Visualmente se ve muy, muy bonito. Una película que sigue con el estilo grunge, bastante ríspido que tiene la primera, pero están abarcando el tema de los musicales. Y podemos notar que muchas de ellas son ilusiones, porque los personajes se ven mucho más pulidos que en el resto de la cinta. Y bueno, antes de continuar, quiero decirles que si les está gustando este video, no olviden suscribirse aquí a The Top Comics, que agradecemos mucho sus suscripciones y sus likes en el canal. Ahora, he de decirles, sinceramente a mí me sorprende muchísimo el hate que está recibiendo esta película, incluso antes de haber sacado un primer tráiler. Y leyendo muchos de los comentarios, algunas de las cosas que les molestan a algunos de ustedes es que sea un musical. A mucha gente no le gustan los musicales, le parece que son horribles, eso lo entiendo perfectamente, los gustos son particulares, cada quien tiene géneros cinematográficos que le parezcan más apetecibles que otros. Yo ya les he dicho particularmente, a mí me gustan mucho los musicales, soy un fanático de los musicales, y también por varias reseñas que he hecho de varios musicales en específico, no me gustan todos los musicales. No me gustan los musicales donde la música interrumpe el desarrollo de los personajes, no me gustan los musicales melosos, no me gusta High School Musical, y en un video previo de Joker 2, les he dado ejemplos de musicales que considero que son bastante buenos, y que no son los tradicionales que todos han visto en su vida. Un paralelismo que encuentro muy particular es la película de Dancer in the Dark, que es dirigida por Lars von Trier. Esta película se parece en cierta manera a lo que vemos en Joker, porque es una tragedia situada en un mundo real, donde el personaje está teniendo sueños vívidos, y es ahí donde cobra importancia la música. Bjork es una artista que obviamente se conoció principalmente por hacer música, pero que eventualmente dio el salto a ser una actriz en esta película, y bueno, esa es una comparativa muy similar con lo que está haciendo Lady Gaga. Bjork en esa película tiene mucha participación vocal, y además en la creación de toda la música que se hizo en la película, la cual se la recomiendo encarecidamente, no es nada cursi, es una película catastrófica, y la música ahí me parece fantástica, y creo que encuentro ese paralelismo con Lady Gaga, porque obviamente ella está aquí por su carrera musical, y dado que tiene muchos aspectos musicales, la película van a intentar explotar ese talento que tiene ella. Ahora bien, también hay mucha gente que odia a Lady Gaga, no sé por qué, aparentemente hay mucha gente que odia a Lady Gaga por cómo es, probablemente también por lo que hizo en su trabajo pasado de House of Gucci, donde la verdad se desfasó demasiado de su realidad, estuvo vendiendo demasiado que había hecho muchas cosas para su interpretación en esa cinta, la película no es tan buena, y sobre todo su interpretación, sinceramente es de mala a mediocre. Pero en la película de A Star Is Born, donde creo que todavía no se había desfasado tanto de su realidad, tiene muy buenas canciones, la película me gusta bastante, y también es una tragedia. Y ahí lo hizo bastante bien, creo que independientemente si te gusta Lady Gaga en su música pop o no, A Star Is Born es un buen ejemplo de que puede ser una buena actriz, y de que pueda aportarle a una película algo más que simplemente ser una cara bonita. Ahora, estos dos factores, pues es una decisión que cada quien va a tomar, puede no gustarle los musicales, no gustarle Lady Gaga, y por eso no van a ver la película. Y mi intención con este video no es convencer a las personas de ver o no ver la película, simplemente es una opinión y un análisis de lo que estamos viendo, y ya cada quien va a decidir si quiere o no ver la cinta. Ahora, otra de las situaciones que a la gente no les ha gustado, es que es una secuela a una gran película. Les parece que la primera película cierra de manera fantástica, fue increíble, tiene un gran tono, y hacer una secuela de esa cinta se siente un poco rebuscado. Ahora, no vamos a mentir, esta película tiene mucho que ver con el dinero que le están pagando a los actores, y es que se reportó que aparte de que la película está costando 200 millones de dólares en hacerse, lo cual es una locura porque es más del doble, del triple que costó la primera película, mucho de ello se fue en los actores. Joaquin Phoenix está ganando 20 millones de dólares por esta cinta, y Lady Gaga está ganando 12 millones de dólares, lo cual es una cifra absolutamente astronómica. Algunas de las mejores cifras que han visto los actores en Hollywood en toda su historia. Y es obvio que Joaquin Phoenix con esto quiere asegurar su futuro y decir, bueno, si quieren que haga esta película voy a hacerla, pero voy a cobrar muchísimo dinero, y probablemente con esto él pueda hacer muchísimos proyectos alternativos, por los cuales es muy conocido actualmente. En ese sentido lo entiendo, es como, claro, con esto me voy a jubilar, puedo seguir haciendo los proyectos independientes que me maman, y le doy a Warner la película que tanto quieren. Ahora, la película de Joker 1 hizo un billón de dólares, y esto a pesar de ser una película con clasificación para adultos, lo cual es muy destacado. Películas solo para adultos en general no tienen esta taquilla, quizás solo Deadpool o La Pasión de Cristo puedan ser comparables, pero en general este tipo de películas no llegan a esta cifra, por lo cual Warner está apostando muchísimo por esta secuela. Quieren capitalizar sobre el éxito de la primera, y creen que con todos estos elementos pueden llegar a volver a ese éxito de generar el billón de dólares. Ahora, hay varios factores que podrían mermar el éxito de la película, y uno es que estamos viviendo una baja en la tensión a películas basadas en cómics y en superhéroes. Y si bien Joker estaba en su propio rubro, digamos como una película casi artística, que no tiene que ver con las demás películas de DC o de Marvel, creo que han tomado varias decisiones que sí están poniendo en jaque el futuro de la película. Ahora bien, a mí me gustan los musicales, pero ¿yo hubiera hecho Joker 2 un musical? Definitivamente no. Creo que lo que ha pasado mucho con Marvel, con Disney, y probablemente con Warner, es que generalmente no entienden muy bien qué es lo que quiere su audiencia. Como que tratan de leer lo que quieren hacer, y toman algunas decisiones con base en ello, pero muchas veces son desafortunadas, o no tienen mucho que ver realmente con lo que los fans quieren. Y es que, quieran o no, esta película ha servido también para potenciar mucho a los incels y a un grupo de hombres que, pues se sienten oprimidos por la sociedad y que encuentran de cierta manera un escape en esta película. Pero su gusto particular de películas no son musicales, y no es la música de Lady Gaga, y no tienen a Lady Gaga como su estandarte, de hecho es casi todo lo opuesto. Incluso podríamos decir que esta película, para cierta masculinidad tóxica, ha funcionado bastante bien. Ha servido como un estandarte, y creo que en un universo alterno, lo mejor que le hubiera funcionado a esta película, es seguir en esa misma línea, de ser un drama severo, muy parecida a la primera película, que no involucrar a otros elementos. Ahora, es cierto que ha habido varias películas, que son musicales, que a la gente le han gustado, incluso a los incels, incluso a los hombres más hombres que existen. Por ejemplo, la película de La La Land, yo creo que muchísimos hombres han llorado con esa película, y a muchos les gusta. También hay otra película, que fue la de Wonka, que hizo muchísimo dinero en taquilla, y que también es un musical. Pero es cierto que la gente, si le vendes que la película es un musical, como que rehúye a ella. Debes de ocultarlo un poquito más en la publicidad, y creo que eso es lo que están haciendo con Joker 2. Sin embargo, creo que por lo que vemos en el tráiler tal cual, no siento que se estén apartando muchísimo, de lo que vimos en la primera película. He comentado este ejemplo para hablar acerca de que no debería de haber una secuela, y para eso menciono al Padrino 2. El Padrino 1, por mucho tiempo fue considerada una película excelente, que no necesitaba una secuela, sin embargo, trajeron a todos los involucrados, e hicieron una segunda parte, que para muchos, incluso es mejor que la primera. Y, spoiler, Francis Ford Coppola, que era el director de esa cinta, no quería hacer una segunda película. Paramount estuvo forzándolo durante mucho tiempo a hacerla, porque el Padrino 1 fue un éxito, y él a las regañadientes dijo, bueno, está bien, vamos a hacer la segunda película que tanto piden. Y la hicieron, y fue un éxito, y es grandiosa. Entonces siento que esa idea de que las secuelas pueden ser malas, son válidas, pero creo que algo muy importante que tiene esta película, es que todos los involucrados detrás, siguen ahí. Todd Phillips, el director, regresa, Joaquin Phoenix regresa, incluso la compositora que ganó un Oscar por los temas de Joker 1, Hildur Wunadortir, regresa. Perdón por no decir bien su nombre, pero es que está muy complicado. El hecho es de que las personas involucradas regresan, y considero que si bien Joaquin Phoenix puede tener películas un poco difíciles, es uno de los artistas más comprometidos que existen actualmente, incluso fuera de Hollywood. Y sí, puede tener películas malas, o puede tener películas que no peguen con la audiencia en general, pero estoy consciente de que él no va a hacer algo simplemente por el dinero, lo va a hacer porque hay algo que le resuena artísticamente, y creo que hay mucho material en Joker 2 para emocionarse. Ahora bien, muchos se han preguntado si podríamos ver a Batman en esta secuela, porque en la primera película del Joker en una escena podemos ver que matan a los papás de Bruce Wayne, y pues obviamente esto puede desencadenar el nacimiento de Batman. Esto no ha sido confirmado, no creo que vayan por ahí, porque ya saben que ahorita DC es un desmadre, como que tienen a Robert Pattinson, James Gunn quiere sacar a su propio Batman, y no creo que Joker se anime a meterse en problemas en un universo compartido. A mí me hubiera gustado que de cierta manera se vinculara con el Batman de Robert Pattinson, creo que son universos muy afines, pero ya hablamos en un video acerca de la cronología y las eras que viven estas películas, y no compaginan para nada. Pero en general, he de decir que este primer avance me ha parecido muy bueno, y también creo que en este punto siendo un poco más sincero, no tanto hablando acerca de lo que esperan algunas personas o no, lo que yo espero honestamente es que sea una gran película. Quizá hay algunos elementos que molestan a algunas personas, pero personalmente a mí, a mí, a mí, me mama el concepto, me mama la idea, me mama todo lo que están haciendo, siento que no deben de complacer a nadie, porque esa es parte del arte, el arte no se trata de complacer a nadie. Ahora bien, el culpable quizá es Warner, por no haber reducido el presupuesto y no decirles, ok, hagamos Joker 2, pero tengamos el mismo presupuesto, abajo de 100 millones de dólares, sigamos en esa misma línea, y no nos volvamos locos. Creo que sí tuvieron que tener una mano más dura en ese aspecto, para sobre todo que la película sea redituable. Porque bueno, ya les he dicho que en este momento, no importa qué cosa, parece que cualquier cinta que esté relacionada con superhéroes o cómics, es vapuleada por todo mundo. Y bueno, creo que a final de cuentas, simplemente me queda decirles, que si a usted les emociona la película, pues qué chido, porque siento que hay muchos elementos para emocionarse, y también si no les gustan los elementos que están saliendo en la cinta, creo que nadie tiene que ir al cine a huevo. Así como hablamos en su momento de Godzilla Plus Kong, y que qué bueno que le está yendo bien en tequilla, y que haya una audiencia que se siente muy representada por esa película, es fantástico. Y Joker quizá le hable a otra audiencia, y está perfecto. Creo que cada cinta puede encontrar a su audiencia, y no entiendo muy bien la toxicidad que existe en redes, realmente. Intelectualmente puedo entender de dónde viene, pero honestamente me parece muy descorazonador. Siento que no es directamente proporcional a lo que nos ha entregado este equipo creativo antes. Merecen el beneficio de la duda, sinceramente. Pero bueno amigos, hemos llegado al final de este video, que bueno, ha sido una opinión acerca del trailer de Joker 2. No olviden ponerme sus comentarios acerca de qué opinan acerca de esta cinta, si la van a ver o no. Y les recuerdo que estoy regalando este Xbox Series S en mi Instagram de MrXOficial. Y bueno, y vayan, síganme, voy a estar subiendo contenido personal por ahí, y probablemente música. Así que, muchas gracias por seguirme aquí en The Top Comics, no olviden suscribirse si les gustó el video. Y eso es todo amigos, yo soy MrX, nos vemos en la próxima.